Efectivamente, presidente, usted lo dice, mire, yo creo que rápidamente lo que nos ha expresado la comunidad aquí hoy es un déficit en conectividad, en internet, en televisión y en radio. Concretamente, en materia de televisión digital terrestre, antes de pasar a la solución quiero hacer un anuncio. En el mes de abril se enciende la estación que le va a dar cobertura a Nuevo Colón, Genesano, Ramiriquí y Ciénaga. ¿Qué pasa con el resto de municipios en el departamento de Boyacá? En el año 2014 se escribió el COMPES 3815 para cubrir estos municipios con tecnología satelital, porque por la orografía no es financiera ni técnicamente viable llevar tecnología terrestre. Ese COMPES nunca se ejecutó, presidente, y los recursos se fueron al presupuesto general de la nación y los perdió la Autoridad Nacional de Televisión. Estamos planteando una alternativa por obligaciones de hacer con los operadores de televisión satelital privada, y eso pasa por una habilitación en la ley. Esa habilitación la hemos incorporado en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, en un artículo, y si esa propuesta se aprueba, estaríamos habilitados para que antes de que se acabe este año, tendríamos un proyecto estructurado para ejecutar durante el año 2020 para cubrir con tecnología satelital los municipios que hacen falta. Yo sé, presidente, y lo reconozco desde el Ministerio de TIC, que no es lo que la comunidad quisiera escuchar, pero es lo responsable, porque tecnología terrestre no es técnica ni financieramente viable traerla al departamento por la orografía. La ventaja es que con satelital, una vez se despliega el proyecto, la cobertura es mucho más rápida y mucho más instantánea. Esa es la hoja de ruta, presidente. Con el alcalde de La Braza Grande hemos acordado también una mesa de trabajo en las próximas semanas para ver qué otra alternativa puede haber. Seguimos trabajando, pero aquí las restricciones de ley, porque la ley hoy no nos permite hacer obligaciones de hacer en materia de televisión. Gracias.